Bueno, algunos se acercan a la santería en busca de respuestas, pero en algunos casos se exponen a quienes los pueden utilizar solo para conseguir dinero. ¿Cómo se compara eso a las recaudaciones que se hacen en otras religiones? Antonio Valverde tiene la tercera parte de Santería Cubana. Vean esto. Cuando a ti te dicen, te pueden tirar las cartas, ¿lo ves en términos de religión o lo ves en términos de otra cosa? En el sentido de buscar una respuesta a mi situación. Y comencé como un cliente y terminé como una hijada. ¿Cada persona tiene una deidad con la que se identifica? Todos tenemos nuestro ángel de la guarda. El mío es Yemaya. Paola y su hijo iban en una moto de agua. El niño que había tomado el comando del aparato se vio superado por la potencia del mismo. Me botó a mí en el mar y él se fue solo. Yo no estaba conectada al bote. Él tenía cuatro años. El niño apareció tras dos angustiantes horas. La madrina donde concurrió Paola para iniciarse en la Santería sin conocerla, nos dice, le habló de su hijo y de que el mar se lo había devuelto. Me dijo, ¿tú tienes un hijo varón? Le dije, claro, sí, yo lo tengo. Me dice, ¿tú sabes que tu hijo es un regalo de la diosa del mar? Ella se llama Yemaya. Yo no conocía quién era Yemaya. Ella me explicó y me dijo que Yemaya me lo había devuelto. La lectura realizada nuestra entrevistada según la religión yoruba a través de IFA no utiliza los poderes adivinatorios de un médium, sino un complejo sistema de signos que deben ser interpretados por un sacerdote de la organización, también conocido como babalao. La palabra babalao significa el padre de los secretos. Este sistema de adivinación utiliza numerosos textos y es practicado por las comunidades yorubas de África y por la diáspora llegada a América y el Caribe en la época colonial. La adivinación a través del IFA utiliza un tablero circular llamado Opon IFA sobre el que se espolvorea un fino polvo que ha sido consagrado siguiendo un determinado ritual. La carta anual de IFA es la guía de los temas que tendrán prioridad durante el año y formará parte de la guía espiritual para los miembros de la religión perteneciente a la cultura yoruba. Nosotros tuvimos acceso exclusivo a la guía completa que está destinada a los babalao pero no a los santeros. Esta carta que nos proporcionó el líder de la religión yoruba en Cuba es comparable a una encíclica en la iglesia católica donde se establecen prioridades para un determinado periodo. Establecidos los fundamentos de esta religión llega el momento de aclarar qué sucede con lo que se cobra por las diferentes ceremonias y lecturas. Yo estuve metido en lo que es la religión yoruba y al final es un engaño. Cada vez que vas a ver a un padrino o a un santero siempre tienes algo. Si el padrino trata de encontrar un extranjero o dos extranjeros o tres, está salvado. Es una religión que para hacerte santo mínimo dos mil dólares, mil quinientos dólares, para hacerte babalao unos tres mil pesos. Se habla de que es una estafa, se habla de que esto, a usted nadie viene y lo obliga a que venga esta religión a querer participar en ella. Porque es una fe que este mismo sistema no ha obligado, vaya, no ha obligado a creer en algo. ¿En algún momento sentiste que alguien quería tomar ventaja con respecto al dinero dentro de la religión? Sí, eso siempre hay. Se pide un dinero porque hay que pedirlo para poder funcionar. ¿En cuánto? Transporte, comida, animales. Lo que te queda es muy poco dinero para especular. Algunos sacerdotes de la religión de la cultura yoruba o santería han sido acusados de cobrar demasiado por sus ceremonias. Preguntamos a cuánto ascienden las cifras. Si existe un por ciento de personas que no están ni consagradas y lo que hacen es cobrar 10 mil, 15 mil pesos, pero aquí en Cuba no. Aquí la cuenta de dólares de edad puede ser mil quinientos, dos mil dólares o dos mil quinientos. Hay que cobrar un derecho porque es tu trabajo. Es una forma de vivir sin trabajar porque la mayoría de los abalados del mundo no trabajan. Pero ahora veamos en otros datos cuánto recauda, por ejemplo, la iglesia católica acusada por la religión yoruba de demonizar a otras religiones para perjudicar. Tan solo en España, la iglesia católica, según el medio público, recaudó en el 2011 10 mil millones de euros, o sea, 200 euros que los habitantes, sean o no católicos, tienen que pagar porque sale de las arcas del presupuesto de las distintas administraciones públicas. Y los católicos no son los únicos que recaudan millones de sus fieles. Algunos evangelistas proclaman a viva voz que mientras más pagues, más comprarás en el cielo. Y escuchen esto también, según el CatholicNet, los de Dianetics manipulan psicológicamente y cobran entre 27 mil y 35 mil dólares por sus cursos. ¿Le podemos creer a CatholicNet criticando a otras religiones? ¿Y es justo solo criticar a la religión yoruba o santería por sus recaudaciones? Usted saque sus propias conclusiones. Y remitámonos a cuál tendría que ser el verdadero propósito de una religión. Si nosotros los santeros podemos dar un poco de amor y de comprensión y de fe, yo pienso que ya cumplimos a lo que venimos a hacer en esta tierra. Quien tenga la conciencia limpia que arroje la primera piedra, dice el refrán, no estamos ni a favor ni en contra de la santería. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. Pero a la hora de juzgar sobre la elección espiritual de una persona, quizás ya estamos cometiendo el primer pecado con el prejuicio y quizás también por nuestra ignorancia. Desde La Habana, Cuba, Antonio Valverde, Univisión.